Michael, tenemos evidencia fotográfica la cual no solo escribiste, sino que también te paraste junto a la ventana donde nuestro fotógrafo estaba tomando las fotos y apuntaste el cartel que dice Tihi, tihi, yo lo hice ¿Cómo respondes a estas alegaciones de que tú acosaste sexualmente a estos niños inocentes? No, no, no es cierto Niños, no es cierto Michael, ¿podría, Michael, podrías soltar su mano? Por favor, solo suelta su mano No, no, no lo haré, él lo quiere, le gusta Por favor, solo para el público, solo, suelta su mano, por favor No lo haré Oh, Dios, ok, ¿pueden traer la seguridad por aquí? Seguridad, por favor, por Dios, solo bájenlo de ahí El alma del niño es mía Michael, ¿qué acabas de decir? Dije que el alma del niño es mía Que este es estrela en Danai Esa es una buena canción Euor. earth, 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 earth we all моя Dimos todo بي